1 WANKA ¿Qué hacen ustedes? Para sentirme como para de ustedes ¿De qué? Para sentirme como ustedes WANKA No lo he mirado No puedo, mano Uff Please gang stop, bro Yo te dan que ahora voy a coger los bots Y... No Entrale Ah mira, con un tojetazo Aquí, aquí Wait Aaaaah Hostia Ignite Aaaaah Cabrón Voy para top gold, yo te aviso cuando viste Si, tengo el brinco Entra Entrale 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 No, 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 no No, 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 no ¡GOLLO! ¡WOOOOO! ¡GOLLO! 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 Uy, que malo eres, Thresh Opa ya Ten cuidado que si te pilla allí, ahí Es más, vamos a matar a Vladimir Yo estoy aquí Opa ya, ahí está Diana Vamos a matar Vamos a matar Donde vas a coger allí Mira cabrón, no le dirá no lo que a Fuerza Metele con todos los... ¡Ay! ¡Ay! Ahora meteré... ¿Ella no te tiene nadie a tío? ¿Por qué le dieron una hita a ella? Ah, ella ya lo querrá. Ya lo probé ese Vladimir, cabrón. Ese va a ser el punto. Mira, Katarina va a subir. Está haciendo el bait. ¡Noooo! Pégate el gol de para que ella haga esto, para que haga el chumpo. El chumpo. Ay, chiqui, no moría. ¿Cómo va esto? Bueno, bien. Yo subo ahora. ¡Qué mejor que esto! En el... en el... en el... de aquí. No, el side side. Tú eres mío, cabrón. Ahora sí. ¿Qué pasó? Can't be more, baby, cabrón. ¿Qué? Me avisa así. Hago teleport. Ese Minion. Ese Minion. Pero es que... Ahí va. Ahí va, ahí va. No, no mato, no mato... Ya, yo descansó ahora. Ahí está. Oh, cogió uno. No, no voy a ir. Déjame ver. ¡Ahh, pucita! ¡Jajajaja! ¡Ay, puta! Pasa ahí. ¡Cabrón! Si bien malo fue esa mierda. ¡Ella correíta! ¡Corre! ¡Ahora! Yo creo que tú no tienes que ir, ¿no? No, cabrón, es que yo le había pegado un lagu allí A ver, cógelo ¡Mira! ¡Oh! Dale ¡Ya! ¡Free Drago! ¡Bandace a la cucaracha challenge en esa! ¡Prepárate! ¿Qué? ¡Prepárate! 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 ¡Gracias! ¡Qué carajo! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Ella! ¡Prepárate! ¡Y se bube acá! ¡Déjame tocarlo! ¡Ella! ¡Prepárate! ¡Ella! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Ella! 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 ¡Vamos, Flash ¡Vamos! ¡Inhibidor! 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 ¡Laaaaa! ¡YHUEÑA! ¡Si! ¡Ja! ¡La sign way ya te hiciste, cabrón! Ehehehehe ¿Qué hará esto? ¿Están matando aquí? Ah ¡Vete, palito! ¡Ah! Me joli 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 Y ahora Corre Mira, tú tienes más funales aquí abajo Ayer no tienen pintero un bucho, son tan jodidos Ehehehehe Dance Ahí estamos Y 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